¿Por qué un diabético no puede ser un vengador? ¿Por qué? La venganza es dulce. ¿Qué practica una abeja en el gimnasio? No sé. Zumba. ¿Sabes por qué Wandao usa gafas? No lo sé. Perdió su visión. ¿Qué pasa cuando se tiende a infinito? No lo sé. Que se seca. Mira, si estás triste, usa un zapato. ¿Por qué? Porque consuela. ¿Cuál es el café más peligroso del mundo? No sé. El Expreso. ¿Qué coche tiene Santa Claus? No lo sé. Un Renault. Noters un Di events. No. 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 No.